En Ecomedios AM1220, Diplomacia, Política y Economía, la actualidad nacional e internacional con la conducción de Horacio Dabur. En estos días, los argentinos nos unimos para darle valor a lo esencial. Esencial, sobre todas las cosas, es la salud. Esencial es que planeemos la curva. Esencial es que nos quedemos en casa. Esencial es que tomemos distancia. Difícil no ir a abrazarnos, ¿no? Esencial es que no nos falte lo esencial. Esencial es el trabajo de los que nos cuidan cuando tenemos algo. Y el trabajo de los que están ahí cuando no tenemos nada. Esencial es el trabajo de los que te llevan. Esencial es el trabajo de los que te traen. Esencial es también ponernos a pensar en los que hoy no trabajan. Esencial es entender que el trabajo de él, de ella, de ellos, corre un grave riesgo. Que los trabajos de todos sobrevivan a esta pandemia también es esencial. Esencial es que defendamos cada fuente de trabajo. Esencial son las pequeñas, medianas y grandes empresas. Esencial es que valoremos y estemos orgullosos de quienes arriesgan e invierten para generar puestos de trabajo. Esencial es tener cada vez más empresas argentinas. Unidos, cuidemos el trabajo. Sumate. Escribí tu propuesta en las redes. Es esencial. Cámara Argentina de Comercio y Servicios. Cámara Argentina de Comercio y Servicios. Estamos en AM1220 Cadena Eco, para vernos y escucharnos, ecomedios.com, para comunicarse con nosotros, 4-325-1220, para enviarnos un e-mail, elfarodelsur.com.ar, y como siempre, respondiendo los whatsapp, a veces un poco demorado, 154-192-8377. Bueno, hacemos votos para que hayamos pasado una noche buena, una Navidad, en familia, tomando todos los recaudos necesarios, para que realmente esta pandemia, que nos tiene a todos preocupados, no llegue a nosotros, a la familia, porque realmente es muy triste cuando una persona realmente, este virus, que esperemos podamos, a través de las vacunas, realmente amainarlo, porque, sinceramente, uno empieza a analizar, a escuchar todas las versiones, y lamentablemente seguimos con el Boca y River, y esto lo digo porque, básicamente, si escuchamos a A, escuchamos a B, y lo que tenemos que buscar, dar la tranquilidad a toda la población, que esta vacuna, sea del origen que sea, sea rusa, china, americana, inglesa, francesa, realmente cumpla la función específica. Algunos periodistas parecen que le están buscando el pelo al huevo, como digo. Son reiterativos y crean un clima de incertidumbre, aunque hasta este momento la vacuna no es obligatoria. Realmente, hoy comenzó la vacunación, y realmente esta primera etapa tiene que ser reforzada a partir del 21 día. Los 21 días es el mínimo, y el máximo es el día 60. O sea, que si nosotros tuviéramos las vacunas ya en Buenos Aires, en la República Argentina, estas dudas no ocurrirían. Pero a veces se crea un clima de que si van a llegar, no van a llegar. Si el porcentaje aplicándose la primera vacuna, ¿qué porcentaje tiene? Y ayer estábamos escuchando a los expertos que, por ejemplo, si uno se aplica básicamente la primera vacuna mientras espera la segunda, la de Pfizer llega al 50% y la rusa al 52, 53. O sea que básicamente no hay una diferencia tan fuerte. Lo que sí queremos es que en el mes de enero se cumplan con todos esos objetivos para que la población pueda vacunarse. En esta primera etapa básicamente es a los esenciales, como se le dice. Pero para los adultos mayores, aquellos que superan los 60 días, todavía estamos expectantes hasta que realmente confirme la efectividad de esa vacuna. No cabe ninguna duda que a partir de ese momento la tranquilidad va a llegar. Pero tienen que pensar en la población. Los canales televisivos importantes, las audiciones radiales importantes, realmente transmiten la incertidumbre. Y la incertidumbre a la población le crea realmente una duda tremenda que afecta directamente a su salud. Quería empezar el programa de hoy realmente hablando de distintos temas. Esencialmente de lo que se va a tratar hoy en la Cámara de Senadores y Diputados. Fíjense ustedes cómo es la política. Dos temas que realmente, tratados el mismo día, distraen la atención de todos nosotros. No de ellos, ni de los diputados, ni de los senadores. Voy a empezar básicamente por aquellos que me dicen que realmente uno se ocupa y se preocupa de los jubilados. Realmente es una vergüenza el comportamiento de los legisladores, que sean del partido A o del partido B. Básicamente hoy van a aplicar y van a aprobar por la cantidad de personas, ¿cierto?, que van a votar esta ley. No pueden resolver ningún gobierno el tema de la inflación. Esto se llama incapacidad y no tener un proyecto a largo plazo. Siempre estamos con lo que vamos a hacer hoy. Y no tenemos política de Estado para que esto realmente, gobierno tras gobierno, le busque la solución. ¿Y cuál es el tema? El tema es que siguen perjudicando a los abuelos. Pareciera que hay instrucciones, no sé de dónde, de los ideólogos, que hay que eliminarlos. Hoy estaba analizando lo que percibían, por ejemplo, la mínima, el año pasado en diciembre. Están percibiendo lo mismo que este año. El presidente de la República, que es tan generoso por un lado, pero no por otro. El año pasado se le otorgaron 5.000 pesos a los jubilados. Y este año realmente no lo han hecho hasta este momento. ¿Dónde están las promesas? Quedaron en el camino. Bueno, si hoy realmente se ha impreso y se ha imprimido tanto dinero falso, que no tiene respaldo, le podían dar al abuelo algo para que pase las fiestas tranquilo, que puedan hacer un regalo a los nietos ahora que se acerca el Día de Reyes. Pero no. Pareciense las palabras antes de invadir Irak del presidente Bush. O están conmigo o en contra mío. Eso no es democracia. Uno cuando llega a ser presidente de la República, es el presidente de todos los argentinos. Es muy triste, porque las promesas quedaron en vano. Ahora los jubilados deben pensar bien en estas elecciones próximas. ¿A quién le van a dar el voto? Y tenemos que retener en nuestra retina a cada uno de ellos, sea del partido A, B o C. Porque lamentablemente seguimos en el mismo temario. Debe trabajar para el futuro, trabajan para la próxima lista de acuerdo a cómo lo colocan. Y esto nos lleva a personas que realmente han salido a la política y vuelven. ¿Por qué no hacen un proyecto privado y tienen riesgo empresarial? Y no vivir durante tantos años del Estado. Y el otro tema que quería hablar es el tema de esta ley del aborto. ¿Era tan necesario, con urgencia, independientemente de analizar esto, para crear más grietas en la población? Realmente da mucha tristeza. Y hay algo que ningún diputado, ningún legislador habla del costo. Porque esto va a ser gratuito. Y esto lo ato a que el Estado, mejor dicho, el gobierno de la Nación, tiene el poder de veto para todo. Nosotros los porteños vamos a sufrir ahora una quita de 65.000 millones de pesos. No hubiera sido lógico de sentarse en una mesa y discutir. Y realmente, si hay que hacer alguna quita que sea consensuada y en el tiempo, y vuelvo al principio, o están conmigo o están en contra mío. Bueno, hay muchos temas para desarrollar. Y antes de no olvidarme, yo quiero felicitar a varios Rotary por lo que han hecho realmente con este proyecto, ¿cierto? De la compra del ecógrafo, ¿cierto? Para esta campaña de Maldechaga. Teníamos programado hacer la invitación para hoy, pero la vamos a dejar para el martes próximo. Pero quiero felicitar a todos los Rotary que realmente han colaborado, ¿cierto? En este proyecto que ha llegado a fin término. Esto surge del laboratorio de ecoepimediología de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, donde sus investigaciones en el municipio Castelli de Chaco, donde están ensayando un innovador método para combatir la vinchuca en viviendas rurales. Por eso quiero felicitar realmente al Rotary Balvanera, al Rotary de la Boca y Barracas, al Rotary de Palermo Sojo, y también a nuestro Rotary, ¿cierto? Felicitarlo, que es el Rotary del Parque de los Patricios. Así que el martes próximo vamos a desarrollar este tema. Buenas tardes, ¿estamos con el doctor Jorge San Martino al aire? Un gusto, Horacio. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, realmente espero que haya pasado fiesta con la familia y realmente pensando hacia dónde va nuestra querida Argentina en el 2021. Yo sé que ayer realmente recibí una invitación, pero hace 10 meses que no salgo de mi hogar, ¿cierto? Cuidándome y preocupado porque esta segunda ola no sé cuándo llegará. Cuéntenos, doctor, cuéntenos esta tercera posición, ¿cierto? De lo que han lanzado ayer, por favor. Sí, Horacio, gracias por el saludo y gracias por cuidarse. Eso es lo que tenemos que hacer todos en esta etapa de esta pandemia que nos ha congelado prácticamente en nuestros homicidios por todo el año. Pero lo importante es, como lo decía recién, Horacio, en este compromiso de solidaridad, yo escuchaba atentamente la acción desarrollada por los dos hermanos de Rodríguez, donde no se detuvieron a pesar de esta enfermedad tan trágica e hicieron con su misión de guardas y antes de pensar en sí, que es el tema que lo sabía. Para poder llevar adelante la compra de este código, realmente es tu felicitación, quiero hacerla mía porque me encantaría en forma presencial y felicitar a cada uno de ellos por la tarea que vienen desarrollando, sin perjuicio de la convención y el cuidado que tenemos que tener. Y en este sentido, en otro pregunta, en el día de ayer formalizamos la presentación en tribunales de todas las fichas necesarias para la concreción y la habitación como periodo político de los republicanos unidos, un espacio que nació bajo la convergencia de los que venimos trabajando en recrear, en mejorar, y en unidos tres espacios políticos con mismas ideas y con dirigentes que estuvieron a la altura de la circunstancia en generosidad para formar este espacio, que está liderado por importantes dirigentes de la Argentina que defienden la generación de la libertad, defienden la visión de poderes. Y en este sentido, Cristóbal López Murphy en el día de ayer firmó la ficha de agilización para integrar y liderar este partido junto con Gustavo Segrés, Garutín Echevámez, Autopotomay y el amigo Darío López, y el amigo Guillermo Santoro, de mejorar, que estamos trabajando para ofrecer una alternativa diferente a las dos tendencias que hoy se están cristalizando o intentando polarizar el electorado. Nosotros ya vimos los resultados de lo que fue la gestión anterior junto con el cambio y estamos viendo en carne propia lo que significa un gobierno que no quiere dialogar, que quiere imponer y llevar con la ventaja del número a resoluciones que van a ser trágicas y que se van a tomar decisiones a tarde en lo que es la discusión sobre interrupción voluntaria del embarazo. No es más que eso, es alternativa por ajustado número que no tienen el consenso de toda la república, de los habitantes de la república y lo que justamente nosotros aspiramos es tener una fuerza política que se caracterice por diálogo, que se caracterice por la defensa de los valores de la república, los valores tradicionales que siempre vivimos y no estar expensas a esa mayoría circunstancial que hoy tiene el frente de todos. Entonces, nos preocupa mucho, queremos darle a la ciudadanía junto con la experiencia de una alternativa para la ciudad de Buenos Aires y que tengamos una tercera opción para poder elegir y poder marcar el rumbo de lo que debiera ser la conducción del Estado, o al menos en la ciudad de Buenos Aires. Me parece muy interesante, doctor. Realmente sería bueno, no sé si seguramente deben tener ya una plataforma, ¿correcto? Porque lamentablemente aquí en la República Argentina votamos a las personas y no votamos a las plataformas. Lo que nosotros tenemos, Horacio, es un documento divinar que firmamos hace 20 días a fines de noviembre. Ese documento ha sido público donde invitamos al resto de las falsas políticas democráticas y que defienden las ideas de la libertad para que puedan venir. Estamos en conversaciones con otros partidos políticos de la ciudad y de agrupaciones políticas de información que nos gustaría que podamos integrarnos todos en un mismo espacio porque justamente la necesidad de una nueva alternativa es manifiesta y no tenemos que conformarnos con votar uno contra el otro. Acá tenemos una elección ejecutiva, es una elección parlamentaria exclusivamente y acá es donde tenemos que medir fuerzas para ver cuántos por otros hay de cada lado. Y después, para 20 y 3, allí sí posiblemente tengamos que converger en un espacio, como dice Ricardo López Murphy, todo lo que está a la derecha y a la izquierda. Y eso no es una frase hecha. Hay que juntarse, hay que tener una coincidencia de puntos básicos y llevarnos adelante y comprometerse a defenderlo. Justamente todo lo contrario de lo que se está haciendo ahora. Y en eso estamos comprometidos en ser republicanos unidos, todos quienes los estamos integrando porque justamente aspiramos a que esto sea un alternativo. Ahora, estas próximas elecciones, como son elecciones legislativas, tenemos que realmente ver lo importante de tener legisladores con sentido común, con sentido solidario, ¿cierto? no solamente levantar manos o no solamente buscar beneficios. Pero yo estoy muy preocupado, ¿cierto? Por ejemplo, hoy los senadores, hay muchos de ellos que están cambiando su voto de hace dos años en un tema tan difícil, ¿no?, como es el aborto. Y tampoco he escuchado a ningún legislador hablar del costo, ¿cierto?, en estos momentos de crisis, si realmente se justifica. Y yo no digo... Efectivamente, Horacio. A eso me refiero. Es un tema muy complejo, muy delicado, uno puede estar de acuerdo, otro no. Pero esto es como, si uno no tiene los recursos, nos vamos a seguir endeudando, vamos a seguir pedir un nuevo préstamo. ¿Y de qué manera la banca internacional, hablando del fondo, o de otra... ¿Cómo están apoyando este proyecto del aborto? Porque esto trae a connotación beneficios para muchos. Entonces me parece que no era el momento de tratarlo, en estos momentos donde estamos todos preocupados, ¿cierto?, por esta pandemia. Pero realmente hay interés que lamentablemente el pueblo debe saber lo importante de tener personas coherentes, ¿cierto?, en la banca, que analicen cada situación y que sean patriotas y que tengan sangre sanmartiniana, sangre belglañana y no, básicamente, un partido político. Sería bueno también en el futuro, ¿cierto? Toda esta mayoría silenciosa que no está incorporada en ningún partido político también tenga el derecho a sentarse en una banca si lo votan. Porque hoy tener un partido político, doctor, es muy costoso. Y ahí ya todo, lo que decía el presidente Kirchner, para hacer política hay que tener dinero. porque no solamente hacer el partido, sino mantenerlo. ¿No le parece? Sí, pero en ese sentido nosotros estamos comprometidos. ¿Hola? Nosotros estamos comprometidos, Horacio. Hola, ¿me escucha, doctor? Porque realmente no tiene que opinar, tiene que transmitir, tiene que ser objetivo. Horacio, ¿no escuchas? Y a veces uno se pone la camiseta y cuando se pone la camiseta de un partido, ya sea deportivo, político, se fanatiza. Y yo veo los comportamientos que hay. Que realmente ahora hay que identificar a cada uno de los legisladores o diputados o senadores qué papel cumplen. Y aquellos que han cambiado su voto, ¿por qué lo han cambiado? Puede ser que haya. Pero me parece que no era el momento cierto de tratar esta ley donde produce más grieta que unión. y acá buscamos realmente partidos que unan, no que realmente se divida más a nuestra población. Horacio, ¿me escuchas? ¿Me parece el doctor San Martino? ¿Escuchas mi audio, Horacio, porque me parece que has perdido mi... ¿Vos me escuchas en el retorno? ¿Hola? Sí, sí, yo... No, no, por eso... Ah, perfecto. No, no, te estaba diciendo que justamente nuestro espacio se caracteriza justamente por la actualidad y por no hacer de la política nuestro medio de vida. Cada una de las que integramos a la República de la Unión nos dedicamos cada una a su profesión. No vivimos del Estado, no vivimos de las prebendas, no queremos hacer de la República de la Unión una imaginaria política que para lo único que sirva es para presentarse a elecciones sin cobrar el subsidio del Estado como partido del país, sino justamente lo contrario, un espacio participativo donde todos los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires puedan tener la oportunidad de tener un canal de participación, de representación y que justamente los legisladores y los ciudadanos nacionales que podamos lograr sean verdaderos comprometidos con este sentido ciudadano de lo que estamos esperando de un representante popular. Entonces, en este sentido cuenta con nosotros con el compromiso que realmente es un compromiso público. No queremos ser un partido más, sino que queremos hacer una voz nueva de los valores que siempre supimos cuidar de los valores que supimos conseguir. En este sentido, es nuestro compromiso poder contarlos. Me parece perfecto y le digo más, le sugiero, ¿cierto? mañana cuando usted esté sentado en la banca representándonos a nosotros, por ejemplo, la ley de comunas. Yo pienso que debería ser como los legisladores de la ciudad, renovarlo por parte, ¿cierto? cada dos años, porque la elección de las comunas, de los comuneros, realmente hay algunos que realmente trabajan y hay otros que no. Entonces, básicamente, renovar el 50% también, porque si no tenemos que estar realmente con personas que reiteran por un tema político y no hacen temas por nuestra comuna. O sea, que también hay que reverlo. Y se lo digo yo que estuve realmente luchando para que salga esta ley 1777, donde también tienen que tener autonomía, autarquía y también sea independiente del gobierno central, porque si el gobierno central sube el pulgar es un tema, si baja el pulgar es otro. Y más en estos momentos, con esta quita en la ciudad de 65.000 millones, los que van a estar más perjudicados son aquellas comunas donde no tienen el mismo color que el gobierno. O sea, que buscar un poco el espacio para todo, doctor. Yo realmente quería entrevistarlo porque como comunicador social me hubiera gustado escuchar porque realmente yo soy ya su nombre mayor y donde realmente desde el año 62, 61, uno está involucrado como oyente, ¿no? Desde la asunción del doctor Frondizi en 1958 hasta hoy con cada uno de los presidentes donde uno estuvo ligado, entrevistando, pero realmente me doy cuenta que hoy la Argentina está muy dividida y es bueno que haya nueva fuerza para tratarla de unir, doctor. Le agradezco, Horacio, nosotros te recordamos, yo fui uno de los que votó la ley de comunas, yo estuve justamente en el periodo 2003, 2007, donde se hizo efectivamente realidad de ese mandato constitucional que nosotros teníamos pendientes y recuerdo su presencia en los plenarios de la comisión de acuerdo donde se discusió inclusive la cantidad y la cantidad de miembros y todo lo que fue la posibilidad que tuvimos de darle sanción a esta ley. De hecho, me alegra tu propuesta, la vamos a considerar porque justamente es cierto que los comuneros se cambian introtum, o sea, se cambian todos con la elección del jefe de gobierno y sería bueno también generar esta alternancia que logramos también en ese periodo donde sorteamos y se fueron la mitad de los diputados y volvieron a renovarse por mitad de la legislatura donde a partir del año 2007 se está eligiendo por mitad de la legislatura esperemos que se pueda realizarlo vamos a apoyar porque realmente uno puede generar doctor, le deseo éxito un buen fin de año que el jueves vamos a hablar solamente de felicidades de salud y de las elecciones y dejar de lado los temas económicos políticos ya para el año próximo así que realmente lo que necesito por lo que han firmado ayer y le deseo éxito muy atento gracias y lo mismo para toda su familia muchas gracias bueno hemos escuchado realmente al titular cierto por supuesto del partido recrear que la cabeza es el doctor López 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 pero estamos hablando de la ciudad del doctor Jorge San Martino yo realmente estoy convencido que necesitamos gente que realmente objetiva y como cirujano donde está el mal hay que operar no podemos seguir con el maquillaje vamos a un corte y continuamos vamos la radio somos tu voz vamos con eco siempre la verdad y la mejor información UMINT Digital la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia ingresa en umintdigital.com.ar y conoce más superintendencia de servicios de salud órgano de control de las empresas medicina prepaga 0800-227-2583 ssssalud.gov.ar RNMP 1336 y así es así es todavía no terminó el 2020 faltan algunos días y las empresas ya están trabajando en la costa ya están trabajando en el verano 2021 y Ruival es una de ellas la empresa la típica la clásica empresa de juegos de mesas que dirige Carlos Ruival bueno me acaba de contar que ya tienen preparado sus juegos de mesas en Cariló en Ostende en Valeria del Mar en Pinamar en Ostende como lo dije recién donde en diferentes paradores van a estar presentes con sus juegos de mesas para que bueno después de la playa después del Morphy a la tardecita con el mate puedas jugar algunos clásicos juegos de mesa como si estuvieses en tu casa bueno Ruival planta bandera en la costa argentina y ya te dije Cariló Pinamar Ostende Valeria del Mar son algunos de los balnearios donde Ruival está presente o va a estar presente a partir de los próximos días Omint Digital la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia ingresa en omintdigital.com.ar y conoce más superintendencia de servicios de salud órgano de control de las empresas de medicina prepaga 0800-2272583 sssalud.gov.ar hasta papá noel sabe que puede contar con el Banco Nación 40% de descuento en compras de supermercado pagando con QR de BNA más y además 30% de descuento y hasta 12 cuotas sin interés en indumentarios y juguetes con las tarjetas de crédito nativa mastercard y nativa visa porque en esta fiesta así siempre para el Banco Nación cada argentino y cada argentina cuentan Argentina Unida costo financiero total 0,0% promoción válida el 18 de diciembre de 2020 al 24 de diciembre de 2020 tope de devolución para compras con BNA más 2.000 pesos por cliente durante la vigencia de la promoción y 1.500 pesos por transacción para compras abonadas con tarjetas de crédito nativa mastercard y nativa visa del Banco Nación excluye versiones corporativas consulta condiciones comercios adheridos y vigencia particular de la promoción en www.bna.com.ar El mosquito que transmite el dengue se cría en recipientes que juntan agua para prevenirlo eliminá da vuelta o tapa baldes latas botellas y neumáticos que no uses y que puedan acumular agua lava el bebedero de tu mascota todos los días destapa las canaletas rejillas y desagües de lluvia rellena con arena los portamacetas desmaleza jardines y patios que el mosquito no se críe en tu casa evita que se reproduzca más información en argentina.gov.ar Argentina Unida Ministerio de Salud Argentina Presidencia El mejor gimnasio te espera elegir las clases que quieras En un FIS vamos a cuidarte En un FIS venís a encontrarte Podés vernos en vivo en ecomedios.com ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conéctate con nosotros youtube.com barra ecomedios mil dos veinte En estos días los argentinos nos unimos para darle valor a lo esencial Esencial sobre todas las cosas es la salud Esencial es que planemos la curva Esencial es que nos quedemos en casa Esencial es que tomemos distancia Difícil no ir a abrazarnos Esencial es que no nos falte lo esencial Esencial es el trabajo de los que nos cuidan cuando tenemos algo y el trabajo de los que están ahí cuando no tenemos nada Esencial es el trabajo de los que te llevan Esencial es el trabajo de los que te traen Esencial es también ponernos a pensar en los que hoy no trabajan Esencial es entender que el trabajo de él de ella de ellos corre un grave riesgo Que los trabajos de todos sobrevivan a esta pandemia también es esencial Esencial es que defendamos cada fuente de trabajo Esencial son las pequeñas medianas y grandes empresas Esencial es que valoremos y estemos orgullosos de quienes arriesgan e invierten para generar puestos de trabajo Esencial es tener cada vez más empresas argentinas Unidos cuidemos el trabajo Sumate Escribí tu propuesta en las redes Es Esencial Cámara Argentina de Comercio y Servicios Continuamos en Diplomacia Política y Economía Estamos en AM 1220 Cadena ECO Para vernos y escucharnos Ecomedio.com Para enviarnos un email elfarodelsur arrobalay.com punto ar Y como siempre enviarnos un WhatsApp 154 192 8377 Bueno Ya han pasado las navidades Hoy podemos analizar cómo le ha ido a los comerciantes ¿Cierto? Realmente muy preocupante todo lo que está ocurriendo sinceramente a nivel económico y a nivel social Uno pensaba que realmente estas navidades iban a superar en porcentaje lo del año anterior Pero realmente las ventas cayeron un 10.1% frente a la misma fecha del año pasado según la tasa de variación promedio en las cantidades informadas Estamos hablando de unidades no estamos hablando de valores para que no juegue la inflación Todos los rubros salieron menos Además artículos como indumentarias calzados billutería joyería ropa deportiva textil blanco juguetería se vieron muy perjudicados por el comercio ilegal en la mayoría de las ciudades medianas y grandes Y ese punto de la venta ilegal es realmente facultad del gobierno en cada ciudad en cada provincia tomar realmente los recaudos para que esto no se produzca Yo entiendo básicamente esas personas que ponen sus lienzos en la vereda que busquen realmente lugares específicos donde realmente tenemos más del 50% de la economía nuestra en negro donde no hay ningún aporte y por otro lado el comerciante que si no cumple con todas las normas legales le clausura el negocio realmente es un tema muy complejo no cabe ninguna duda pero también trae aparejado el tema del COVID lo hemos visto ahí en la avenida Avellaneda lo hemos visto en la salada donde realmente pareciera que nadie cuida de su vida y lo más grave es que salpica a los otros y ese es un tema muy muy complejo donde ahí tiene que estar la autoridad y la autoridad es el Estado a través de la provincia de la comuna y me parece que ahí realmente estamos muy flojos la educación es fundamental hay personas que no valorizan su vida ni la de los semejantes y estamos pagando las consecuencias con estos cortes que se han producido en la avenida de mayo el 9 de julio marcha de un equipo marcha de otro conciencia de todo esto realmente hay que analizarlo y buscar medidas y las medidas son de quirófano no podemos seguir con el maquillaje tenemos una comunicación hola 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 ah si buenas tardes bienvenido Gerardo Lucá realmente compañero en muchas de las tareas voluntarias que realizamos solidarias ya sea en el Rostar y ya sea en la Federación Argentina de Colectividades bienvenido y en principio quiero darle realmente como han pasado sus navidades y sé que realmente han hecho una actividad muy interesante el día domingo Gerardo si en principio te agradezco la invitación para mí es un honor y yendo al tema en particular de la Navidad la hemos pasado muy bien por suerte en familia muy tranquilos así que eso es lo importante la paz familiar y teniendo todos los cuidados como hablabas recién en cuanto a la enfermedad si que estamos hoy en día se ha complicado un poco más la cosa más allá que a nivel comercial se ha abierto eso no significa que tengamos que relajarnos y pensar que la enfermedad ya no existe la cercanía y la falta de cuidado están haciendo estragos sobre ya sobre amigos familiares que ya no están los que están sufriendo la enfermedad por ese motivo tiene que haber un llamado para que nos cuidemos todos y sigamos todos los protocolos necesarios para cuidar nuestra salud y la del resto y bueno nosotros tenemos compañeros en la Federación de Colectividades que bueno siguen internados rezando haciendo cadenas de oración para que se recuperen pero la realidad que uno ha perdido amigos y familiares cierto entonces no se toman muchas personas como lo vemos en la calle en los recados para que esto no ocurra ¿no te parece? Exacto hemos perdido un compañero del Rotary de Parque Patricios tenemos amigos enfermos de la Federación de la Argentina de Colectividades que son varios con lo cual nuestros rezos van dirigidos a ellos y pedimos a la comunidad que se cuiden y que nos cuidemos y que tomemos todos los resguardos necesarios para que la enfermedad no se expande contanos Gerardo esa actividad que realizaron a través del Rotary satélite de las colectividades de Parque de los Patricios el día domingo que fue realmente la primera vez que se realizó en el Rotary la verdad que te felicito vos porque vos fuiste de la iniciativa sí gracias yo fui el de la iniciativa y la iniciativa fue muy muy cercana hace más de 20 o 15 días en un tiempo libre rezando por Juan nuestro presidente de la Federación Argentina de Colectividades que está con un problema de salud se me ocurrió que tenemos que estar juntos en el rezo que no interesa ni importa el credo por lo tanto se me ocurrió convocar a todos los credos para dar la bendición de fin de año y de ese modo rezar por la venida de Nuevo Año y además pedir que en definitiva toda la gente que está enferma los amigos y compañeros que están enfermos se recuperen por ese motivo estuvieron distintos sacerdotes de distintas religiones que a veces el imaginario popular considera que son opuestas pero al contrario no son opuestas estuvieron islámicos estuvieron cristianos estuvieron judíos es más te voy a comentar una anécdota para vos y para el público presente la persona que que bueno que me me facilita el sacerdote islámico el islam él mismo es el que se encarga de ubicar un sacerdote judío un rabino para que esté presente tienen perfecta comunicación y unión entre el rabino y el sacerdote islámico el imán y yo pienso que eso es muy importante porque como digo siempre y lo he aprendido Dios es uno solo correcto no cabe ninguna duda y después cada una de la fe religiosa cierto ya sea el islámico el nosotros los católicos en el caso mío o los judíos realmente pero el respeto es fundamental porque esta pandemia cierto no distingue que religión tiene cada uno que color de su piel si es blanco si es negro si es amarillo no distingue la clase social no distingue el patrimonio que tiene cada uno por eso a mí me pareció muy interesante escuchar a cada uno de ellos y eso es fundamental Gerardo si exacto sin duda hay una población que está en riesgo son los adultos mayores pero esto no significa que los jóvenes se contagien a veces de 30 o 40 años y sufran enfermedad en modo en forma grave con lo cual ahí está la situación y el riesgo por eso el riesgo fue para la unión de todas las naciones para y para la comunión entre todas las religiones pero no solamente partiendo desde el hecho de las palabras sino llevar a cabo desde las palabras que cada uno dio de su libro sagrado o ofreció tratar de que se unan entre sí para hacer actividades solidarias y eso es fundamental y yo pienso vos sabés que yo soy enamorado de las alianzas estratégicas ¿no? y eso me parece importante vos fíjate que realmente esto que ha logrado Rotary en la ayuda a esta campaña contra el mal de Chaga se hizo con el esfuerzo de muchos ¿correcto? y yo pienso que si realmente en el futuro la Federación Argentina de Colectividades por un lado la nueva confederación de colectividades a nivel nacional donde vos sos el vicepresidente realmente podemos hacer cosas en conjunto porque la unión hace la fuerza y esto hoy lo transmitía yo en el tema político del país ¿correcto? para no seguir con el boca river entonces me parece a mí que lo que tenemos que buscar es la unión con un objetivo común que es el bienestar del pueblo ¿cierto? y en este caso de aquellas familias que realmente hoy la están pasando muy muy mal Gerardo vos hablaste del Rotary de colectividad y el Rotary en particular ¿no? sí y el Rotary tiene dos funciones básicas que es el compañerismo y la solidaridad por eso el Rotary internacional que es mundial por eso es internacional y tiene gran influencia es necesario que se acerque a la Federación Argentina de Colectividad para formar esas alianzas estratégicas de las que vos hablás vos como fundador de Rotary de Colectividad de Satérite de parte de Patricio que es una excelente idea tiene como objetivo principal aglutinar a las colectividades y además hacer actividades solidarias y esa esa cuestión de aunar voluntades significa terminar con las diferencias cuando uno trabaja en la cuestión de la unión de esas uniones estratégicas también trabaja en evitar diferencias siguientes en un motivo o en un sentido común y esa es la idea porque ese es el planteo que eso también que no solamente nos acercamos para trabajar juntos sino eliminamos mitos diferencias que pensamos que tenemos y que realmente cuando estamos unidos no existen o no es cierto no, no estoy de acuerdo vos sabés que te digo vos sos un hombre joven cierto y hay muchas ideas muchos proyectos que podemos llegar a ese objetivo cierto no cabe ninguna duda porque realmente una institución como la Federación Argentina de las Colectividades que ya ha superado los 40 años correcto el Rotary de las colectividades que está en camino a los dos años cierto con el apoyo también del Rotary de Parque de los Patricios y la naciente confederación podemos hacer un cuarteto muy interesante para que realmente podamos lograr objetivos sociales comunitarios y en el futuro hay un área muy específica de Rotary en la cual me voy a involucrar dentro de 6 meses cuando deje mi presidencia que es generar fuente de trabajo lograr becas para que realmente la gente se pueda capacitar y pueda tener un trabajo digno o sea que hay muchas tareas porque nos damos cuenta que a nivel gobernamental parece que fuese secundario entonces me parece a mí que hay que trabajar en ese camino y darle ejemplo a los diputados los senadores porque con las leyes estaba en manos de ellos que bajan la mano que suben la mano y nosotros vemos el partido como de tenis giramos la cabeza a la derecha a la izquierda según va la pelotita no sé cuál es tu opinión Gerardo mira yo pienso que hay temas primordiales cardinales que ocupan el primer lugar uno de ellos es el trabajo y atado al tema del trabajo está la producción es decir para que para que la gente tenga un desarrollo económico necesita trabajo y además un movimiento económico el país por eso creo que hay temas que a veces se plantean a nivel político que no son necesarios para el momento y que se necesitan planes quinquenales decenales para elaborar una política de trabajo y una política de producción esa es la base de crecimiento de cualquier país y a unar voluntades entre todos los gobiernos sean nacionales provinciales o municipales los grandes países han crecido como el caso de Japón en base al trabajo y la producción ojalá que nosotros algún día pensemos un poquito más en leyes y en el trabajo como forma necesaria para que el país crezca no estoy completamente de acuerdo yo realmente yo pienso que la medida que veo que se está moviendo un poco el tema internacional a nivel de exportaciones y estoy viendo por ejemplo en la Cámara Argentina de Comercio que se están reuniendo con distintos embajadores para hacer intercambios ciertos económicos para hacer realmente desarrollo económico y vos fijate que si las exportaciones empiezan a crecer automáticamente va a haber más fuentes de trabajo eso genera empleo porque también hay que buscar que la economía argentina empiece a bajar el índice de casi 50% negro entonces me parece a mí cuando luchamos para que los jubilados tengan un ingreso mayor también hay que luchar para que realmente la economía oscura empiece a disminuir porque si no estamos realmente en un punto de inflexión donde no podemos avanzar Gerardo exacto tiene que haber una economía que esté en cierta forma regularizada tenemos un 50% de gente de trabajadores que no están regularizados y además tenemos un porcentual de habitantes que están sin trabajo que están desocupados en un país tan rico que uno hace 20 o 30 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires y es puro campo puro llano pura posibilidad de producción tenemos todos los climas tenemos mar tenemos montaña tenemos todos los recursos naturales renovables y no renovables es decir tenemos todo para crecer solo hace falta empezar a trabajar en las alianzas y estrategias de las que vos hablas que son las alianzas que nos permiten evitar las diferencias y trabajar en un sentido único de crecimiento no, estoy de acuerdo Gerardo yo pienso y soy optimista para que realmente haya una generación nueva de aquellos jóvenes que tienen sangre sanmartiniana como digo yo ¿no? y belgraniana para que realmente piensen más en la patria ¿verdad? y no básicamente en el partido político que representa porque la Argentina si no estás involucrado en un partido político es difícil vos como abogado con tu preparación y yo te digo podrías estar en el ministerio de justicia otras personas pueden estar en el ministerio de economía pero al no estar involucrado en la política no hay participación por eso habrías que hacer una reforma para que la mayoría silenciosa que no está involucrada con un partido político también tengan la posibilidad de que nosotros podamos votarlo no sé es algo que realmente lo pienso a veces porque si no directamente vamos a estar en manos de los que realmente son los dueños de la política donde año con año inclusive aquellos que cambian los votos del partido A al partido B exacto yo coincido con vos en eso Horacio porque creo que el político debe ser conocido y deben hacer de las bases y votado de su propio barrio es decir el político tiene que ser una persona honesta no es muy difícil ser honesta no es una gran virtud es decir la mayoría del pueblo argentino es honesta somos gente honesta la minoría me parece que no entonces la otra vez en el grupo nuestro la federación argentina de colectividades se habló de un partido de las colectividades y yo pensé ¿por qué no? las colectividades fueron el motor y son el motor del trabajo solidario del esfuerzo de la compañía de la ayuda al prójimo pero no hablo de las colectividades europeas solamente ojo cuidado hablo de las comunidades latinoamericanas y los pueblos originarios que cuidan tanto la tierra y no permiten que su tierra sea desgastada bueno ¿por qué no formar un partido de las colectividades y empezar a trabajar en ese sentido? quizás sea una atopía pero también para cambiar algo de lo que está sucediendo en este país tan rico sería posible que todas nos juntemos toda gente de buena voluntad para cambiar la historia una vez por todas como la pensaron nuestros próceres es una posibilidad me parece a mí y yo sé que hubo hace años ¿cierto? una persona que realmente creo que lo armó el partido pero no le puso colectividades creo que le puso comunidades ¿cierto? y bueno y bueno lamentablemente después que quedó en el camino yo Gerardo quería felicitarte por tu responsabilidad ahora ¿cierto? como vicepresidente de la Confederación Argentina de Colectividades por la Federación que no sé cuando van a cambiar las autoridades porque realmente ya este año que se está terminando no van a poderlo hacer y también por el crecimiento de del Rotary Satélite de las colectividades de Parque de los Patricios pues hay que siempre contar con el apoyo nuestro ¿cierto? a veces uno tiene años que que queremos tener la misma fortaleza para apoyar a la gente para que se como digo yo se desarrolle yo te agradezco mucho Gerardo tu presencia y otro día vamos a hablar de tu colectividad búlgara ¿cierto? como no que realmente tiene su sede también en Parque de los Patricios en la Sociedad de Fomento de Parque de los Patricios en la calle Atuel 245 que este año con el tema de la pandemia en el caso mío en particular hace 10 años 10 meses que estoy concentrado así que te deseo lo mejor y un año próximo lleno de luz como dice muchas gracias Horacio gracias por todo lo que haces por tu trabajo de décadas que significaron la entrega hacia el prójimo sin nada a cambio así que de parte de la colectividad de parte del Rotary te tengo que agradecer todas las las posibilidades que no viste te mando un gran abrazo y un saludo a la audiencia muchas gracias bueno realmente el programa de hoy ya está terminando el próximo jueves vamos a hablar solamente de salutaciones así que estamos con ustedes el próximo jueves aquí en AM 1220 Cadena Eco les saluda Horacio Dabur muchas gracias Javier muchas gracias Marta desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios a los